Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer Conducido por Juan Sosa Fernández 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 Con este grupo de Ahí Javi Ahí está La verdad que escuchaba la música demasiado Bueno, Javi en la operación Ticho y Stefano en la producción Como siempre, muchísimas gracias La verdad, un gusto Estar nuevamente en este Generadores TV Tuvimos la semana pasada Bastante repercusión con la nota que hicimos Todas las preguntas que fueron haciendo por las redes Y los comentarios se los pasamos A nuestros entrevistas Así que gracias Y bueno, vamos con las placas Por favor, de los mano a mano Del canal de Spotify también Así vamos pasando Y después arrancamos ya directamente con nuestro invitado Es un honor Realmente estar trabajando Con ideas generadoras Porque lo que está generando La redundancia está buenísimo Me desafían a seguir preparando temas La charla con Alejo Cantón, el presidente de Vista Ya estuvo muy buena Y cuando la convertí también en Que no era un contenido original Como avisé Que la convertí en podcast La verdad que también Muy, pero muy escuchada Así que hablando de liderazgo Transformación digital De, bueno Obviamente de ventas De internacionalización De productos Y de servicios La verdad que fue una charla Un lujo tenerlo a Alejo A quien ya le agradecí en privado también Y por supuesto Le pedí autorización Para pasarlo a Y buenísimo La verdad que se viralizó un montón Y bueno Ahora este Este jueves A las 16 Tenemos el próximo Mano a mano Otro gusto Que nos damos personal Con el presidente De almacén de pizzas También En esta pandemia Con cuarentena Con calle De alimentos Se tuvo que reconvertir El tema logístico Cómo incorporar una aplicación Para Para tratar que las franquicias Realmente funcionen Y bueno Es todo Los desafíos que enfrentaron Y Así que vamos a tener Muchos casos Como para Para poder seguir relevando Y aportando el ecosistema A pymes y emprendedores Como siempre decimos Tratar de ser la caja de herramientas Que Para que todos tengamos Una reflexión Que nos ayude a pensar Y a tomar decisiones Por favor Javi Te pido la placa Del número uno De nuestro invitado de hoy Así Se lo puedo presentar Porque Está en línea Esperando Así que no quiero hacerlo Esperar ni un segundo más Porque el tiempo Es tirano y vuela Muebles ¿Cómo te va? Hola Juan ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Muy buenas tardes Y bueno Y gracias por acompañarme Gracias por donar Tiempo de tu tarde Como digo siempre A este programa La verdad que es un lujo Tener a gente como vos Que la rema Todos los días Está emprendiendo Está en el medio De esta cuarentena Esta locura Con una planta de producción Así que Comentanos lo que es Valenciana Para los que No te conocen Y así vamos a Profundizar en la entrevista Bueno Sí La verdad que Es todo un tema El trabajo Que estamos haciendo En estos últimos meses La complejidad Que tiene Es súper 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 importante Valenciana Es una compañía Fabricante De muebles Que está En el interior De la provincia De Santa Fe En la localidad De Uranga Está a 30 kilómetros Al sur de Rosario Es un pueblo Muy chico De 900 habitantes Y nuestra compañía Tiene 200 empleados O sea que El impacto Positivo En la comunidad Cuando tenemos trabajo Es muy bueno Y en otras localidades Vecinas ¿No? Porque en Uranga Por suerte Tenemos desocupación Negativa Entonces Tenemos que salir A buscar mano de obra A otras ciudades O a otros pueblos Para que Vengan a trabajar acá Y Bueno Nuestros productos fundacionales Hace 30 años Empezaron siendo Los muebles infantiles Con el pasar del tiempo Fuimos agregando Más líneas Hasta convertirnos En una Compañía Que ofrece Una solución integral Digamos Para el hogar No solamente Muebles infantiles Sino para habitaciones De adultos De pre-adolescentes De adolescentes Muebles de living De comedor Tenemos una muy buena oferta Y eso nos permite Tener mucho trabajo Hoy en día Por suerte El tema Desde lo humano Primero Y después Desde la parte empresarial ¿Cómo te agarró La pandemia? O sea Más allá de la cuarentena Es muy Por un lado Muy gratificante Y por otro lado Muy complejo Porque al estar En un pueblo Tan chico Hay una sola escuela Muy poquititos Negocios Almacenes O un solo banco O una sola estación De servicio Entonces estás Todo el tiempo Interactuando Con tus compañeros De trabajo ¿No? Y cuando La situación Se complica Que empiezan A correr peligro Algunos puestos De trabajo Es muy difícil Poder entrar A un negocio Y ver delante Tuyo Alguien que no puede Pagar una cuenta Y es empleado tuyo O era empleado De la compañía ¿No? Entonces la responsabilidad En ese sentido Es muy muy grande Pero a su vez Te decía Que es gratificante Porque cuando ves El progreso De esas personas Que lo ves A fondo ¿No? No es lo mismo Que estar en una gran ciudad En donde no sabes Lo que pasa En la vida privada De esas personas Cuando vos Ves el progreso Que tiene A raíz De su propio De su propio Trabajo Está buenísimo Está buenísimo También Así que Es un tema Es una responsabilidad Y nosotros Cuando comenzó La pandemia Por supuesto Nos preocupamos Muchísimo Se paró El país La primera opción La primera opción Fue aletargar La empresa Durante los 10 o 15 días Que hipotéticamente Iba a durar Y sucedió Que a la semana Se abrió El clearing bancario Y explotó Explotó el sistema financiero De alguna manera En ese momento Así que Nos pusimos Muy rápidamente En marcha La primera semana Fue de planificación Y ya la segunda semana Como entramos En exceptuados En la planta Productiva Empezamos a hacer Barbijos Y todo lo que Podíamos hacer Enseguida Para salvar Algunos puestos De trabajo Suponiendo Que Que la cosa Se iba a poner Muy muy complicada De ahí en adelante La realidad Es que Las ventas Aumentaron A niveles Siderales Hoy tenemos Lo que llamamos Nosotros Problemas buenos Que es Que tenemos Tanta demanda Que tenemos Problemas de atrasos En la entrega Y estamos tomando Cada vez más personal Y asimismo Necesitamos Tercerizar Parte de la producción Para poder Cumplir Con los compromisos De nuestros clientes Así que Lo que pensábamos Las primeras semanas Que iba a ser Nos equivocamos Por suerte Y Y hoy Hoy estamos Con trabajo Pleno Te diría Con problemas buenos Como decimos nosotros De los buenos Claro Sí, sí El mejor De los problemas Que vendemos mucho Y tenemos Que esforzarnos Y contratar gente La verdad Que es Un gusto Escuchar Y qué lindo Poder transmitir Cosas positivas Ahora Ustedes tuvieron Que tenés socios Vos O estás vos Solo a cargo De la empresa José María José María Es el socio fundador De la compañía Y estoy yo también Bueno Cuando estuviste Con José María Y se plantaron Enfrente A este problema Y decidieron Armar No sé Producción de barbijos De muebles sanitizantes Que he leído Que también Están haciendo Así ahora te voy a pedir Que me cuentes Un poquito de eso Pero ¿Cómo fue? Nos tenemos que reinventar Más allá de También el tema De transformación digital Vender mucho Por obviamente Todos los canales digitales Que seguramente Ya hacías cosas Con carro de compras Pero También he leído Que tus distribuidores Tienen una posibilidad De trabajar digitalmente Con ustedes O sea Se mueven muy Pero muy bien Estratégicamente Y comercialmente Entonces Contaros un poquito Cómo fue Esa primera decisión Con José María Vamos a hacer barbijos Muebles sanitizantes O sea Cómo salió eso De investigación y desarrollo Cómo fue el tema Básicamente Por una cuestión De Lo que te decía Hace un segundo De salvar Puestos de trabajo Lo primero que dijimos Es bueno Como pinta la cosa De acá A fin de año La empresa no va a ganar plata El objetivo es Salvar la empresa Y salvar los puestos de trabajo Digo ¿Qué vamos a hacer? Con las herramientas Que tenemos Con todos los protocolos Porque la improductividad Que tenés Al trabajar con los protocolos Es altísima Al tener tantos Procesos productivos Lo que se llama La matriz de polivalencia Es muy difícil Estando en cuarentena Y con los protocolos Tener una matriz De polivalencia Que te permita Ser productivo Entonces Contando con todas Esas cosas en contra Salimos a hacer Todo lo que pudimos Para Para sacar La situación adelante Y por supuesto Fueron días Y días Y días De planificación No solamente En lo productivo Y en lo comercial Sino también En lo financiero ¿No? Porque Se rompió El sistema bancario Los bancos Salvo excepciones Se escondieron todos Y tuvimos que afrontar La situación En la mayor parte Con recursos propios Así que Se te abre Un abanico De problemas En un momento así En donde tenés Que poner Lo mejor que tenés Y un poco más No solamente nosotros ¿No? Sino todo el equipo De trabajo Porque Parte de Digamos De la clave Del éxito De la compañía Es el equipo de gente No hay otra forma De poder Sacar adelante Estas situaciones O de que una empresa Crezca Si no tenés Un equipo de gente Desde el primero Hasta el último Que empuje Hacia adelante O sea que traccione Hacia adelante Cada uno En su sector Así que Es un Te diría Que es un ejercicio Que ya Con tantas crisis Encima Y tan cercanas Una de otra Recordá que la última Fue Agosto De 2018 Que también Esa fue Creo que peor Que esta Porque no la vimos Venir Y esta De alguna manera Al ser tan reciente La anterior Es como que estábamos Con la guardia Un poco más Más arriba Ya habíamos hecho Una Una Reperfilación De clientes Habíamos Empezado a trabajar Con los puntos De ventas oficiales Que son locales Que trabajan En forma exclusiva Con nosotros Y eso Nos asentó Mucho más En el mercado Y Y nos permitió Pasar este problema Muy rápidamente Y Y crecer De inmediato Al mes Ya estábamos Creciendo Junio Mayo Y junio Respecto del Mismo mes Del año Anterior Que habían sido Dos meses Buenos Estábamos En un 170% Arriba Claro Claro Y obviamente No aplicaron A ningún Programa Del estado Con Con crecimiento O pudieron Aplicar A alguno De ellos En mar Creo que fue Marzo y abril Donde las ventas Cuando hubo ventas Casi cero Entramos en Creo que se llama ATP ATP Y ya después Por la facturación Automáticamente Quedas afuera Claro Y después El resto Nada Creemos que ahora El estado Va a tener Para lo que es PyME Producción Y generación De empleo Herramientas Esperamos Que eso Sea así Sí Pero lo bueno Que Como ustedes Trabajaron Es pensar en la compañía Y no Esperar que te den Nada Sino al revés No que venga de arriba Sino de abajo hacia arriba O sea Empujaste vos Con tu socio Dijeron Bueno vamos a poner La empresa al hombro Reconvertimos Barbijo Y ahora entramos Al mueble sanitizante Que contame Cómo fue esa idea Muy buena Que tuvieron Y yo mientras tanto Veo imágenes Que van pasando Ya quiero El sillón Roma Relax Por ejemplo Estamos pasando Imágenes De tus muebles Y tanto para niños Como para adultos Y ya El gordito Juan Dijo Uh Qué bueno Para mirar Feliz El sillón Relax Cuando Cuando comenzamos Con Con esta planificación Teníamos varias aristas Abiertas Por un lado Parecía que Iban a hacer falta Miles de camas En el estado Que no fue así Nos preparamos Para hacer Para poder ser Proveedores del estado Ya teníamos Todos los trámites Hechos desde antes De otras operaciones Que habíamos hecho La realidad Es que no No hubo una demanda Del estado De De camas Para los centros De aislamiento Lo de los barbijos Fue Un pequeño Paliativo Y Diseño Y oficina técnica Habían empezado A trabajar Sobre Un mueble Sanitizante Con lámparas UV Y después Terminamos Con el ozono Porque es menos peligroso Menos peligroso Para el transporte Las lámparas UV Son súper frágiles Tienen Mercurio adentro La luz Que generan Son Son peligrosas Para la salud Entonces Pasamos al ozono Que es Mucho más fácil De De poder tratar De transportar Así que En eso estamos Y el producto Está buenísimo Ya se hizo Una primer preventa De todos los Los dispositivos Que habíamos traído Del exterior Y ya tenemos Un segundo pedido Un segundo pedido En marcha Estos se empiezan A entregar En Diez días Aproximadamente Y los próximos En Veinte días más Más o menos Qué bueno ¿Cómo ¿Cómo Está armada La estructura Comercial De ustedes? O sea Vos tenés La planta La central Digamos Como me estabas diciendo Y tenés la fábrica Tenés distribuidores Pero tenés Una gerencia comercial Tenés vendedores Más allá Claro Lo que venden online Lo que venden online Lo venden directo De fábrica O siempre es a través De distribuidores Siempre es a través De distribuidores Estos puntos de ventas Oficiales Que Tienen el formato De una franquicia No son una franquicia Porque nosotros No participamos De la rentabilidad De esos negocios Pero si le damos El tratamiento Tomamos las buenas prácticas De las franquicias Tenemos una misma Imagen de marca Las capacitaciones Bueno Todo lo bueno Que tiene una franquicia Las tomamos Y las aplicamos Y no nos quedamos Con nada De los contratos Leoninos Ni nada de eso Porque No nos gusta Trabajar de esa manera No nos sentimos cómodos Y lo hacemos Con clientes Que ya son exitosos En cada uno De los lugares ¿No? Entonces Por un lado Tenemos Esta ramificación De puntos de ventas Oficiales En todo el país Más otros 700 clientes Más o menos Históricos Que trabajan Con nosotros Desde siempre Que son Casas de Poricultura Mueblería Casas de decoración Algo de retail Y esa estructura Se maneja Con una Estructura de ventas Tradicional Digamos Gerente comercial Vendedores Y una dirección comercial Y los puntos De ventas oficiales Los manejamos Directamente Desde la dirección Con el equipo Que lo apoya ¿No? Todo lo que es Capacitación Implementación Armado Y ese tipo De perfiles De trabajo ¿Y cuántos Oficiales tenés? ¿Cuántos puntos Oficiales tenés? Ahora Ahora tenemos Creo que 50 instalados Y tenemos 10 en lista De espera Que los vamos Haciendo En la medida Que conseguimos Los permisos Para poder movernos Claro Que eso también Es buenísimo Porque Al principio Nosotros lo que ofrecíamos Era Digamos Una idea Sabías que iba a funcionar Pero para un cliente De No sé De la barría Le estabas Transmitiendo Una idea Hoy Hoy Cuando tenés Todos los casos Exitosos De estos puntos De ventas Oficiales Implementados Ya no tenés Que vender Nada Solamente tenés Que decirle Mira acá tenés Las referencias Llamadas Quien vos quieras Si vos estás En Crespo En Crespo En Crespo En Entre Ríos Tenemos uno Que viene creciendo Todo el tiempo Y Crespo Y Crespo Cansan A vender También en forma Directa Y más allá Que tengan Distribuidores Entonces ahí Empiezan tal vez Algunos conflictos Y ustedes Distribuyen todo Por zonificación O sea Yo vi la página De ustedes Que ponías Tu código postal Y te derivaba Bueno Yo vivo en Pilar Me decía Bueno tenés Que con el de Zárate Por ejemplo Me acuerdo Es así Y vi unos muebles Que tenían ustedes Que eran muy bonitos También Y dije Que bueno Esto como Como lo tiene estructurado Porque vos vendés B2D O sea A través de distribuidores No B2B Sino un B2D Porque le vendés A distribuidores Pero por otro lado Alentás que el B2C Vaya al distribuidor O sea El consumidor final Entonces estás ayudando Al consumidor final Estás ayudando al distribuidor Que es tu cliente directo Estaba muy bueno Correcto Me parece que jugar Que el hecho de haber jugado Esta partida Con las cartas Dadas vueltas Fue también algo Que hizo Traccionar hacia adelante Este proyecto Que no estás Comiéndote la venta De alguien Le estás mostrando Que un consumidor final Que entra Con el código postal De Morón La venta se va a generar El punto de venta De Morón Claro Y eso es importante Porque es una demostración De confianza Mutua Que está bueno Queremos que sea así Y los locales Estos 50 Que son Los puntos de venta De ustedes Oficiales ¿Son solamente De la marca de ustedes O también venden otras cosas? Depende Tenés muchos Que son exclusivos Que por la Una cuestión demográfica Te permite Tener gran cantidad De metros cuadrados Solamente con nuestros muebles Y en otras localidades Que son muy chicas Lo complementan Con algunos otros productos Que ellos Ya comercializan ¿No? Sea artículos para el hogar O otro tipo de muebles Que no sean Sustitutos de los nuestros De todos modos Es un camino Que se va transitando Y todo el mundo Va llegando Al exclusivo Por una cuestión De que va Como hay tantos productos Van tomando cada vez Más metros En su local Para poner Para exhibir Productos valenciana Que terminan siendo Mucho más rentable Para ellos Que otro producto Que por ahí Está desparramado En toda su ciudad ¿No? Claro No, no Pero está buenísimo Digo Cómo fuiste generando O sea En realidad Es una especie Como los sistemas De venta directa Que generan A sus propios clientes O sea Vos generás consumidores Exclusivos Por un lado Más los 700 Que tenés multimarca O que venden otras cosas Así que tenés una Exacto Y haciendo una producción En escala Y bien determinada La verdad que Pueden proveer A todo el país Entonces ahí está buenísimo La verdad es Un muy lindo modelo Y ahí Como herramienta Para todos los que Trabajen con distribuidores Vos le das un alta En tu página Como para que ellos puedan Los que no tienen un e-commerce Puedan trabajar A través del de ustedes Claro, exacto ¿Cómo es eso? Contanos un poco Dentro de nuestra web Existen los micrositios Y si el cliente Lo desea Digamos Puede acceder A ese micrositio Y comercializar Los productos A través de él Y lo que estamos haciendo Ahora Que Lo tenemos un poquitito Demorado Pero en el corto plazo Va a estar Es de alguna manera Concatenar El micrositio Con la tienda oficial En Mercado Libre Para no perdernos Tampoco Esa venta En esa localidad ¿No? Claro No, está buenísimo Van a ¿Cómo van a atacar El tema? O sea, Mercado Libre No lo están explotando Hoy por hoy Digamos Sí Ellos mismos Con sus propias cuentas Un segundo Voy a cargar El teléfono Me olvidé el cargador Me muevo De No pasa Esto es televisión Verdad Ellos mismos Tienen Eh Sus Sus propias cuentas En Mercado Libre Lo que vamos a hacer ahora Es Eh Unir ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí Perfecto Es unir Sus publicaciones A las nuestras Y poder controlar Desde Valenciana Los precios Las publicaciones Las imágenes Y todo lo que tenga que ver Con la tienda oficial En Mercado Libre Eso está en desarrollo Supongo que en un par de meses Va a estar implementado Por lo pronto La mayoría de los clientes Que tienen venta Venta online Eh Tienen su propia cuenta En Mercado Libre Claro Y ellos se encargan Del marketing De la pauta De la promoción Dentro de Mercado Libre Ellos se encargan De todo Cada uno puede Usarlo como Como le parece ¿Y ustedes cómo trabajan? Con precios Con precios Eh Sugeridos ¿Eh? Tienen un precio máximo Sí Eh Sugerido Un precio mínimo En realidad Claro ¿Y ustedes cómo Cómo trabajan El marketing Para Conseguir Nuevos clientes O sea Nuevos distribuidores No sé si desarrollan Distribuidores Constantemente Eso o no Y Por otro lado Si hacen marketing Para el B2C Para el consumidor final A través de redes sociales Tenemos una agencia Eh Que nos hace ese trabajo Y lo que te decía Hace un ratito De Ya no tenemos La necesidad De salir a buscar Nuevos clientes Sino que Tenemos lista de espera De clientes Que quieren ser Puntos de ventas oficiales O sea que estamos En el En ese sentido En el mejor De los escenarios Sí, sí, sí Que bueno El El crecimiento Este Te llevó a Cuánta gente Tuviste que incorporar Dentro de la pandemia O sea Que vos me contabas Que tuvimos que poner Gente nueva Bueno, pero cuántas Reconvertiste posiciones También O sea Le dieron un upgrade A algún empleado O Sí, sí, claro Qué bueno Tiene que haber aumentado La La cantidad de gente Por lo menos En un 15 Un 20% No sé No es un indicador Que yo lleve Sé que todo el tiempo Están entrando Personas a trabajar Pero calculá Que un 20% más Desde que arrancó La pandemia Seguro Qué bárbaro Seguro Y te das cuenta Que estamos hablando De una fábrica De muebles O sea que Cuando todo el mundo Piensa No, solamente Los comercios De Cosas de medicina O las Fábricas de alimentos Por supuesto Como esenciales Pero estamos hablando De algo que No es esencial Para el hogar En el medio De una pandemia Pero como Trabajándolo bien Y siendo responsable Y constante La verdad que Es buenísimo Para nada La realidad del mueble En general Es que cuando Sucede Cualquier pequeña crisis Lo primero que cae Es esto Porque es un poco Lo que vos decís No somos un producto De primera necesidad Hoy Por una conjunción De factores Podemos decir Que La venta Digamos Llegó a estos niveles Por estas cuestiones No No pueden salir De vacaciones El tipo El tipo de producto Que nosotros Hacemos Es para Una clase Media Media alta Puede ser El último 20% De la pirámide Social No pueden Ahorrar en dólares O muy poquitito Es lo que pueden Ahorrar en dólares Recién ahora Pueden salir a comer La gente tampoco Tiene ánimo De ir a un restaurante A amontonarse Con gente Es como que Se dieron Una serie de cosas Para que la venta Se ponga En un número Casi obsceno Te diría Porque Es impresionante No hay forma De poder No hay forma De poder Alcanzar La demanda La demanda Que estamos teniendo Por suerte Así que estamos haciendo Todo lo que Podemos Para Para crecer Y seguir produciendo Produciendo más Es muy complejo Para nosotros Acá en Uranga Porque como tenés Desocupación cero También tenés Un déficit Habitacional Importante Si traes gente De afuera No hay casas Donde puedan Hospedarse Es un tema Siempre es un desafío El hecho de estar Acá en el campo Tiene muchas cosas A favor Que por ahí Tienen que ver Con la tranquilidad Con la seguridad Con un montón De cosas Al respecto Con los Sano De la gente Tenés Como conoces A todo el mundo Sabés Sabés De dónde Vienes Y Bueno Pero a su vez También tenés Muchísimas complicaciones Desde el flete O sea Yo tengo que pagar Flete Para hacer cualquier cosa Como estoy A 250 kilómetros De capital En realidad No tengo 250 Tengo 500 Porque voy Con los muebles Y después Tengo que volver Vacío O con algún Insumo Entonces O sea que Todo cuesta Todo cuesta Un poco más Sí Para ir cerrando Porque se nos fue El tiempo Ya viene La tanda Pero me gustaría Si Primero Felicitarte Bueno a vos Y a José María Es un lujo Y gracias por darnos Tantos tips Diferentes Que ayuden A la gente Porque bueno Es un ejemplo A seguir O sea No bajar la guardia Ver el tema Ver el tema Financiero Ver el tema Económico Reconvertir Parte del negocio Pensar En hacer Nuevos productos Y desarrollarlos Bueno Incorporar A un personal Cuidar el tema Financiero Evidentemente Lo cuidaban De antes Si pudieron Contar con Recursos propios O sea que Desde antes Venían siendo Prolijos En la parte Financiera Y la crisis De crecimiento Esta que estás Diciendo La sacaron Obviamente Concentrados En la venta Que Como siempre digo Las pymes Dependemos Del ingreso Genuino Que son Las ventas O sea Si nos metemos En crédito Y todo Si tendremos Dinero Pero en realidad Son papelitos De colores Y muchos Intereses Y deudas En este caso El mejor De los problemas Como vos decís O sea Que le podés Decir hoy A una Pymes A un empresario Pymes Como vos Que tal vez Está Cegado Por la crisis O porque no Pude sentarse A pensar O le pegó Muy duro O sea Una última Reflexión De lo que A vos te ha costado De lo que te cuesta Y como para que digas Bueno Darle un poco De optimismo Que en este programa Nos gusta dar El lado Positivo Si mira Que se yo Viste Hay un latillo Que nosotros Siempre usamos Acá Es que El empresario Pymes Del interior O en general De Argentina Sabe manejar En el barro Y está acostumbrado A salir De estas situaciones Y lo más importante Es rodearte De las mejores Personas posibles El resto Con el empuje Que tiene el empresario Pymes Y siendo un poquito Prolijo La cosa Funciona Lo que no hay que perder Son las ganas De hacerlo Obvio Bueno Rodrigo La verdad Muchísimas Pero muchísimas Gracias Te felicito Y voy a mandar Saludos A tu socio También Ya vamos A averiguar Por el Por el Sillón relax Necesitamos Cuando quieras Qué grande Te voy a contactar Ahí Y estamos mirando Y tenés razón Sabés que Estamos mirando Cómo cambiamos Las camas De las nenas O sea Es terrible Lo que vos decías Que la gente No se va a vacaciones No sale No hay vacaciones Invierno Pero ya Las nenas Crecieron Vamos a cambiarle Un poco Las camas Es terrible Cómo describías Y me veía Identificado En los pasos Que iba a describir Muchísimas gracias Y bueno Y felicitaciones Nuevamente Gracias Un abrazo Chau Un gran abrazo Bueno Rodrigo Díaz Con nosotros Gerente General De Valenciana Muebles La verdad Que un placer Un descubrimiento Esta nota De a poco Fuimos sacando Info Info Y lo Lo exprimimos Mavi Y muy buenas tardes Mavi Disculpás Es que no Me di cuenta Que no te presenté Por enganchar Rodrigo Que estaba desde Santa Fe Y con problemas De acción Así que ahora Después de la tanda Ya arrancamos Pero muy buenas tardes Buenas tardes Atenta Y qué lindo Una buena historia Una buena historia Bueno Javi Vamos a la tanda Así que arrancamos Después con Mavi Y las clientas Espero que sean El día de hoy Si no me equivoco Así es Enseguida volvemos Con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Tanto fanáticos Como empresas Están esperando Que llegue El 27 de julio Porque a las 0000 Arranca el Hot Sale 2020 Y durante 3 días Los fanáticos Van a poder Comprar productos Aprovechando La mayor cantidad De descuentos posibles Y las empresas También están esperando Este momento Porque muchas Van a querer vender Todo lo que no pudieron vender En este tiempo De cuarentena A ver Una de las empresas Que va a estar presente Es Bodega Bianchi Que ya me dicen Que va a estar presentando Beneficios grosos Para las líneas Familia Bianchi Bianchi particular Y el espumante Bianchi estrella Extra Brute Ojo que me acaban De contar también Que van a continuar Ofreciendo el envío Gratis a todo el país Sin mínimo de compras Es un dato no menor Y un beneficio Que es muy valorado Por los consumidores Bueno Bodega Bianchi Ya se anotó Para este Hot Sale 2020 Y bueno Todos esperando Que lleguen El 27 de julio Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Si sos monotributista O autónomo Queremos decirte Que no estás solo Que lanzamos créditos A tasa 0% Para quienes vieron Afectada su facturación Por la pandemia Una medida acorde A este momento Tan particular Porque queremos Que sepas Que contás con el Estado Y que la postura Siempre será la de acompañar Podés solicitar Tu crédito a tasa 0 Y empezar a pagar La cuota Recién 6 meses después Entra a la página De la AFIP Con tu clave fiscal Argentina Unida Argentina Presidencia El mejor gimnasio Te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venís a encontrarte Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com.ar ECHO.MEDIOS 1220 Hacer crecer tu empresa Es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa Necesita Seguimos escuchando Generadores TV ¡Gracias por ver el video! ACHOHD!com.ar ¡Gracias por ver el video! Ahí volvemos Volvemos después De la increíble nota Con Rodrigo La verdad que es muy interesante El caso Pyme que me encantó Para no perder tiempo Pido Javi la placa de herramientas Así la presentamos como corresponde a Mavi Pérez Con las herramientas del día Estar informado No es suficiente para tomar decisiones efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas y consejos reales Para empresas en tiempos turbulentos Tiempos 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 turbulentos Mavi Tiempos turbulentos Tiempos de pandemia Podríamos decir En tiempos de pandemia En tiempos de pandemia ¿Cómo va Mavi? Buenas tardes ¿Qué herramienta tenemos hoy? Por favor Bueno hoy les traje API API Es como App Hi ¿Sí? O sea A-P-P-H-I Es una herramienta que les va a permitir Subir contenido Y programar contenido en Instagram No sé si se acuerdan Que venimos viendo hace tiempo Distintas herramientas Que tienen que ver con esto de la optimización Y de lo que puede ser la programación De los contenidos Y hasta el momento Ninguna de las que habíamos hablado Sea Studio Creator Que es la gratuita Que me permite Programar tanto Facebook Como Instagram O HotSuite Y demás Un montón de las que fuimos trabajando Ninguna me permitía Programar Lo que eran las stories De Instagram ¿Sí? Y hoy como saben Es lo que mejor performa Es lo que más resultados Estás dando Donde todas las Digamos Las empresas Están queriendo comunicar API Es una herramienta Ahora vamos a ir viendo Algunas de las imágenes Que les permite Calendarizar Lo que pueden llegar a ser Los contenidos Tanto de foto Video O incluso las historias Tienen un calendario Ustedes detallan Cuáles son los días En los que quieren salir Y eso se programa automáticamente Funcionaría Igual que La que habíamos hablado Studio Creator Para Facebook Y Instagram Con la diferencia Que este me permite Postear De alguna forma Historias Que ninguna otra aplicación Hasta el momento Pueden hacerlo Que bueno Podemos programar Las historias Que Y con Con links Con efectos Con todo Vos la diseñás Y ya te queda publicada Exactamente Hay una pequeña diferencia Que tiene que ver Con eso que vos mencionás La versión gratuita Lo que te permite Es subir Como si fuesen Plantillas O sea Imágenes estáticas Programadas Como si fueran Posteos En las historias Y hay una versión Paga Que para que tengan Una idea Los abonos arrancan A partir de los 800 pesos Si mensual Que lo que te permite Es agregarle Esto de los stickers Los hashtags O incluso Arrobar A las personas Que claro Los gif O arrobar A las personas Que a nosotros Nos interese Que vea esa historia Y así Como digamos Al compartirla Eso es exclusivamente Dentro de lo que sería La versión paga Pero En la versión gratuita Que es como siempre Trato de traerle herramientas Que digamos Que no les incrementen Los costos Y que puedan utilizarlas Para ver cómo funciona Tengan en cuenta Que la modalidad Es súper intuitiva O sea Ustedes Se dan de alta Con un mail Vinculan su Instagram Y automáticamente Pueden empezar A programar En esos calendarios Cuáles son los contenidos Que quieren subir Otras cosas positivas De esta herramienta Es que les permite Vincular lo que tiene Que ver con la tienda ¿Sí? O sea Muchas En el último tiempo Muchas empresas O muchas marcas Mejor dicho Decidieron Vincular sus tiendas E-commerce Ya sea de tienda De Facebook O su tienda En cualquiera De las plataformas Que conocemos MercadoShops Nanube y demás En las plataformas De Instagram Bueno Lo que me permite Esta aplicación Es vincular Las historias O los posteos Que yo subo Con anticipación Los links De los productos Que yo quiero Verdad Eso No hay ninguna Herramienta hoy De programación Que me permite Hacerlo ¿Sí? Y es algo Que a veces Resulta en gozo Porque solamente Para vincularlo Tengo que subirlo En el momento Desde el mismo celular Estas cosas Estas cosas Lo que hacen Es permitirme De alguna forma No solamente Tener una Calendarización De los contenidos Sino Optimizar el tiempo Automatizarlo De alguna forma Sí No sé No sé Pienso Pero acá Una especie Que te limita Mucho más Mucho más Y cuántas cuentas Con el de 800 Cuántas cuentas Porque las agencias Los que trabajan 10 cuentas Es un montón Sí Exacto Tenés 10 cuentas En formato ilimitado Reportes ilimitados Para las 10 Para todos Exacto Y algo importante Que es Que no solamente Pueden vincular Instagram También les permite Vincular Facebook LinkedIn Y Twitter Yo lo traigo Puntualmente por Instagram Porque es la diferencia No hay ninguna Otra herramienta Que me permita Que me permita Subir historias ¿Sí? Es una Digamos La A ver Hay otras Mucho más caras Digo Esta dentro De lo que siempre Traemos nosotros Tiene su versión De Twitter Para que utilicen Y está chequeada Digamos O sea Digamos Yo la he probado Para traerla Para que vean Que funciona Pero también Pueden vincular Todas las cuentas De la empresa Y hacer lo mismo Subir los contenidos Monitorearlos Y dejarlos programados Y es muy importante Que también es como un plus Dentro de esta aplicación Que me permite A mí Detallar O hacer El seguimiento A determinado hashtag ¿Sí? De acuerdo a Lo que a mí me interesa El contenido Que yo suba Entonces Lo que va a hacer La aplicación Es ir aconsejándome Sobre qué hashtag Yo tendría que estar Comunicando Qué contenidos Debería poner Alineado a eso Todo Por supuesto En función De que el contenido Performe mejor De que funcione Y de que realmente Sea lo que La audiencia O aquellas personas Que me sigan Estén esperando de mí Claro Si es un contenido Si es un contenido mío No esperás nada Porque Qué van a esperar De mí Más que nada Pero después De todas las demás Les va a ir Bárbaro No investigas tus redes Muy bien Vamos 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 Y usamos Y seguramente Estaré usando API Me imagino Estás usando API Yo sabía Que estaba usando API Bueno Qué grande Pero buenísimo La verdad que Ya puedas Desde una misma Plataforma Y tenés Los informes Y trazabilidad Tenés de todas Las redes también De Linkedin Sí Lo único que te limita La versión gratuita Es el tiempo O sea Vos no podés Hacer un histórico Digamos Yo empiezo A monitorear Las métricas A partir de que De alta la cuenta Por supuesto No puedo ir para atrás ¿Sí? Claro, claro Eso funciona De la misma manera En cualquier herramienta Que ustedes utilicen Sí No, no Pero está buenísimo Y ya podés tener Digamos Con la de 800 pesos por mes Podés tener Todas tus redes O sea Bueno Todas Facebook Linkedin Twitter Y Instagram O sea Con eso Linkedin Por ejemplo Tampoco hay muchas herramientas Que lo programan ¿Sí? Exactamente Tengan en cuenta Que la mayoría De las redes sociales Son bastante reticentes A este tipo De plataformas Porque lo que hacen es Hay un intermediario Que también roba información Por decirlo de manera Coloquial ¿No? Hay alguien que Está sabiendo Cómo funciona O cómo Digamos Cómo se maneja La audiencia De determinada red Entonces Mucho no les gusta Siempre Puede ser que lo circulen Un poco menos Los contenidos Que si lo suben Directamente Desde la plataforma También Monitorenlo Fíjense Como para Para no perder Alcance Por utilizar Determinadas Determinadas Plataformas Perfecto Bueno La verdad Un lujo Y es una súper herramienta Espero que La sepan aprovechar Y bueno Como decía Mavi recién Fundamental Trabajar con grillas Y si vamos a trabajar Todas las redes Estas grillas De planificación mensual Nos va a venir bien Qué contenidos Para Linkedin Qué contenidos Para Twitter Qué contenidos Facebook Instagram Etcétera O sea Todos los diferentes contenidos Porque no todas las redes O sea El peor error Es hacer copy paste De un mismo posteo Y ponerlo en todas las redes O sea Ahí vamos a decepcionar Digamos A nuestros seguidores O no va a tener Performance Digamos Positiva Así que bueno Y esta herramienta Trabajada inteligentemente Me parece Es un gol Como decimos La verdad Muy pero muy buena herramienta La que has traído hoy Y qué suerte Que yo estoy trabajando Con Appy entonces Muy bien Bueno Como siempre En generadores TV Y cualquier cosa Me pueden consultar Si tiene alguna duda Muchísimas gracias Mavi Y bueno Como siempre Nos vemos la semana próxima Ahora Javi Te pido Las plaquitas Para ir cerrando Porque ya Se nos voló El programa Con las herramientas De Mavi Para terminar Y antes Con Rodrigo Díaz La verdad Muy pero muy buena Hoy tuvimos Un muy buen programa Intenso Desde el contenido Y a mí se me pasó volando Parece que hace 20 minutos Que estoy Y en realidad Pasó una hora Así que Javi te pido Las plaquitas Para ir despidiéndonos Agradezco a Cañón Por supuesto Y a Y a Y a Daniel Helados Y bueno Los invito a que Sigan a Y se metan En ideas generadoras En nuestro canal De podcast De Spotify Donde todas las semanas Metemos un contenido nuevo Y Y vamos creciendo En audiencia Y creciendo En reproducciones Y la verdad Y gente Que nos va pidiendo temas Agradezco a Vistage Que me deja También subir Y promocionar Estos episodios En sus En su red social En su Workplace Que es la red social De Facebook Que tienen privada Para los 1700 socios Así que Muchísimas gracias A Vistage Gracias a A Somos Pymes Que también Me está promocionando Y ahora Me invitan a ser Columnista de otro medio Así que Ya lo vamos a comunicar A partir de la segunda Que viene Cuando esté dado de alta Y también van a promocionarlos Me pidieron en formato MP3 Para que nos Los saquemos De su medio digital Pero también vamos A promocionar Los podcasts Que en realidad Es contenido Que esperemos Que tenga valor Así que Bueno Vamos con todo Vamos con todo Por favor Y para cerrar Bueno El mano a mano Javi De este jueves Que bueno Es con Sebastián Ríos Es el presidente De Grupo Gastronómico R Que es Almacén de pizzas Juan Valdés Y etcétera Pero Almacén de pizzas Y Juan Valdés Que son conocidas Las marcas Pero sobre todo Me interesa muchísimo Que nos va a dar Un montón de herramientas Cómo enfrentaron La pandemia Esta crisis La cuarentena Comercio Logística Aplicación O sea Todo el lío Pobre Que en un comercio Gastronómico Se metieron Todos cerrados Y cómo hicieron Para reconvertir Haciendo magia En una baldosa Hablando de términos Futboleros Como decimos Así que bueno Va a estar muy interesante Este jueves A las 16 horas En mi perfil De Linkedin Que es Juan Sosa Fernández Desde tu perfil De Linkedin Y si no Entran en YouTube También en el que es Nuestro canal Juan Sosa Fernández Y ahí lo van a ver En vivo Y lo interesante De esto Es que pueden hacer Preguntas en vivo Y esto le da Como un plus De diferente Porque tenés A un número uno En este caso A Sebastián Que nos va a estar Aportando todo Lo que pueda Y le podemos hacer Preguntas Y dudas Que tengamos Así que Al que le sirve Lo invito A que participe Porque todos Todos los profesionales Que están ahí Aportan valor siempre Así que muchísimas gracias Bueno Javi Muchas gracias Tincho de Estefano Como siempre Un lujo tenerte Mavi Me encanta Y feliz día por ayer Y feliz día por ayer A todos los amigos De la radio también Que los ven Y nos escuchan Y les deseo Que tengan una excelente semana Que terminemos Muy pero muy bien Esta semana Y espero que se cuiden todos Porque esto de De la pandemia No tiene No tiene vacunas No tiene curas Y que abran un poco El grifo No quiere decir Que tengamos que salir A amontonarnos Ni No cumplir La distancia social Ni Ni el uso de barbijo Ni la higiene de manos Ni los transportes públicos Ni salir sin los permisos Cuídense mucho Porque De hecho ayer Murió Fue el pico de muertes Y no está divertido Lo que está sucediendo Y todos los que están pensando Ah puedo salir a correr Puedo salir a los bares Puedo salir a todo esto En realidad se puede transformar En algo muy peligroso Ya sucedió en otros países Veamos O observemos Ese ejemplo Que no lo han podido parar En ninguna parte del mundo Y no creo que lo podamos parar nosotros Si esto nos avanza En una forma violenta Como espero Ojalá que nos pase Pero está bueno Ya que estamos comunicando En este espacio De transmitir algo así No es algo negativo Sino es Justamente Es totalmente positivo Tenemos la experiencia De otras partes del mundo Cuidémonos Y depende solamente de nosotros Y el Estado va a decir eso Nosotros abrimos Porque todos nos pedían Ahora ustedes se enfermaron Bueno Aguántensela Entonces Nos tenemos que cuidar nosotros Muchísimas gracias Les deseo lo mejor Cuídense Quédense en casa si pueden Y el que no puede Con mucho cuidado Gracias Nos vemos Y nos escuchamos El próximo martes De 16 a 17 En Generadores TV ¡Gracias! 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 Ahora Tenés más herramientas Para tomar decisiones Generadores TV Sabemos lo que Tu empresa necesita Nos volvemos a encontrar El próximo martes De 16 a 17 horas ¡Buena semana! Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias